Después de tres días de arduas negociaciones, los cancilleres aprobaron el documento que declara su compromiso indeclinable, defensa y promoción de la democracia representativa. En el compromiso de Santiago, los países miembros acordaron continuar la elaboración y desarrollo de una agenda para responder adecuadamente a los nuevos desafíos y requerimientos. En dicha agenda, acordaron dar prioridad a la intensificación de la lucha solidaria y acción cooperadora contra la pobreza crítica para contribuir a disminuir las desigualdades económicas y sociales en el hemisferio, promover la observación y defensa de los derechos humanos conforme a los instrumentos vigentes y a través de los órganos específicos existentes, y fortalecer la democracia representativa con expresión de la legítima y libre manifestación de la voluntad popular dentro del respeto invariable a la soberanía y a la independencia de los estados miembros. Mientras todos están de acuerdo con el compromiso de Santiago, el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá dijo que hubiese querido ver a la Asamblea crear los mecanismos para lograr los propósitos expuestos en el documento. Y como ejemplo, citó el caso de Cuba. Porque si realmente, y en la resolución de esta mañana así lo demuestra, la democracia representativa es uno de los pilares de la OEA, no deberíamos hacer excepciones. ¿Qué pueden hacer ustedes cumplir esto cuando Cuba no cumple con el marco de la democracia? No hay comentario sobre eso. Cuba, ustedes saben que no está en este momento formando parte de la organización, está suspendida. La respuesta de Silva Sima se efectúa en los momentos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos divulgó su informe anual que indica que la situación de los derechos humanos empeoró en cinco países de la región, entre ellos Cuba. Según cita el informe, la acentuada represión de toda forma de organización independiente por parte del gobierno de Cuba y las gravísimas dificultades de orden económico que se están produciendo, han provocado situaciones cuya evolución permite a ciertos observadores prever un marcado deterioro de la sociedad cubana en general y de la situación de los derechos humanos en particular. Gracias por ver el video.